En el centro mendocino, muy poquitos metros de leca, podríamos decir, no hizo mucho trayecto el reloj en este caso, por lo menos si se encontró aquí, hay una playa de estacionamiento, pero si ustedes me acompañan, pueden ver que hay una casa donde vende distintos objetos antiguos, si podemos ver, ¿no? Un Music Man, hay celulares muy, muy viejos de antaño, el ladrillófono, como se le decía antes, y venden todo tipo de objetos y de chatarrería también, porque vemos que hay cosas que, sí, hay distintos relojes, hay distintas cosas de, por ejemplo, ahí tenemos un reloj, pero bueno, no es el de leca, es un reloj más antiguo, pero se venden distintas antigüedades o cosas exóticas, como toda esta línea de celulares que vemos que son de antaño. Lo cierto es que está aquí dentro el reloj, lo encontraron, pero no pudimos hablar con nadie porque directamente no nos dejaron ingresar, quisimos ver por arriba de la reja aquí, en el lugar donde hay esta playa de estacionamiento, pero directamente no nos dejaron hacer imágenes, estuvo un tiempo aquí fuera, el reloj, hay alguna foto circulando en las redes sociales, se encontró precisamente, pero hay que ver si se puede tener funcionamiento, si se puede readaptar, a ver en qué condiciones está, y obviamente la policía está pidiendo, digamos, explicaciones a esta persona que tenía el reloj, sí. ¿Se puede confirmar que es exactamente el mismo reloj que estaba del reloj que todo Mendoza está hablando? ¿Se trata de eso? ¿Todavía quedan dudas? Porque por allí también hay un trascendido, hay otra información que circula, que no sería el del ex banco Mendoza, sino que sería... De una sucursal. Exactamente, una sucursal del mismo, pero... En el departamento Godoy Cruz. En el departamento Godoy Cruz. ¿Sabés algo respecto a esto? Esto es nuevo, fue de ahora. Es muy parecido al que se vende, al que está en Mercado Libre, que sale en una imagen de Twitter, que yo lo pude ver, de un colega, es muy parecido al que se vende en Mercado Libre directamente, y la policía, recordemos, que realizó distintos allanamientos para poder dar con el reloj. Lo cierto es que se pudo dar con este aparato, que también tendrán que dar explicaciones, obviamente, para saber si es el reloj o no, en este caso del ex ECA, del ex, perdón, del ex Banco Mendoza y actual ECA. Pero, como les decíamos previamente, hubo un allanamiento en este lugar, ahora están hablando con las personas que son propietarias de este local, para ver cómo lo adquirieron y cómo pudo ser exactamente. Seguramente ustedes tienen la imagen allí. Sí, Sergio. Mirá, ahí te cuento. Hay una versión de que esta persona lo habría comprado en un remate, lo compró en un remate, en el año 2000, junto con otros elementos, tiene todo en regla y pertenecía, el reloj que está en ese lugar, a una sucursal del ex Banco Mendoza del departamento Godoy Cruz. Claro, bien. Por lo que se ve, es muy parecido, claro, lo que no ha especificado esta gente en la publicación de Mercado Libre, se me ocurre a mí pensar ahora una hipótesis, pusieron ex Banco Mendoza, pero no pusieron ex Banco de Mendoza, de Ciudad, de Godoy Cruz, de dónde era este objeto, porque también puede estar esta otra hipótesis, puede ser del ex Banco Mendoza de Godoy Cruz, y no directamente del de Mendoza. Pero bueno, estamos viendo ahí que sale gente para hablar, van a hablar, van a dar notas ahora, qué tal, en vivo para Canal 7, su nombre y su cargo. Yo soy el comisario Marcelo Villanueva, de la Dirección de Investigaciones. Bien, comisario, coméntenos si se pudo dar con el reloj, es el que estaban buscando, el del ECA. En principio, el reloj que se ha ubicado, un reloj que sería similar, ¿sí? Existe un acta de remate del año 2000, donde esta gente habría comprado no solamente el reloj, sino una serie de elementos que serían de un fidel comiso de los Banco Mendoza, ¿sí? Las puertas también. Sí, las puertas también, pero como ya les dije, existe un acta de remate del 24 de marzo del año 2000, como ustedes pueden ver acá, donde se compran una serie de elementos que eran originarios del Banco Mendoza, ¿sí? Es un remate que tiene que haber sido dispuesto oportunamente. De todas formas, el reloj va a quedar en depositario judicial en el lugar, ¿sí? Y con la gente de cultura vamos a seguir trabajando, porque hay que tomar medidas y un montón de cosas más, a efecto de determinar si es el reloj original o no, ¿sí? En principio, como sale publicado, sale publicado como un reloj del ex Banco Mendoza, ¿sí? De todas formas, habría que ver ahora en qué situación ha sido comprado, si este remate es válido o no es válido, a ver qué es lo que va, qué es lo que considera cultura, ¿sí? Vamos a trabajar en conjunto, ¿sí? ¿Por qué tuvieron que hacer un allanamiento y directamente estas personas, si vieron que estaba buscado por todo Mendoza y que lo habían publicado en Mercado Libre, no acudieron a la justicia? Lo que pasa es que esta gente se basa en la documentación que tiene, que es una compra en un remate en un fidel comiso. Por eso es que ellos lo han publicado y, de hecho, si ustedes ven la publicación de Mercado Libre, dice que se trata del reloj del ex Banco Mendoza, me imagino que lo tienen que haber visto, ¿sí? ¿Cómo llegan acá? Bueno, esta es una investigación que nace, que está interviendo la doctora Díaz Peralta, la fiscal, nace en el mes de agosto con una denuncia donde supuestamente falta ese reloj, ¿sí? Se ve publicado en Mercado Libre, bueno, ahí se inicia una investigación y se llega a este lugar, que era el lugar de publicación, ¿sí? Por lo que se puede ver, está en total desuso el reloj, difícil saber si tendría reparación o no. Eso no se lo puedo decir porque yo no soy técnico, pero en realidad, en realidad, conforme a lo que manifiestan los dueños, eso ha entrado como parte de chatarra, ¿sí? De algunos otros elementos que se remataron oportunamente. ¿Y las puertas? 500.000 pesos casi las vendían. Sí, pero han sido compradas en el remate y están en el acta de remate. ¿Las puertas también están acá? No, las puertas estarían en otro lugar, en otra propiedad de ellos también, de esta gente, ¿sí? ¿Qué es difícil? Porque están muy enojados ellos. No, no, lo que pasa es que están enojados, ¿en qué sentido? En el sentido de que ellos se consideran que han sido unos compradores de buena fe, y han participado en un remate y, bueno, y han comprado todo lo que han tenido oportunidad en ese momento de comprar, lo compraron, basándose siempre en el remate. Lo que hay que trabajar con la gente de cultura es sobre esto, en qué situación se dio toda esta... Ellos hablan por allí de un remate que para ellos se dio medio apresurado. Entonces hay que ver en qué situación se remataron todas estas cosas, pero eso no se lo podemos decir nosotros. Nosotros como policía hicimos la investigación conforme a lo que salió publicado. Se dio con el reloj, se consultó, existe esta documentación, yo tengo una copia, pero está en la original, y bueno, es lo que estamos trabajando. Desde ahí en más, la gente de cultura y el gobierno tendrán que pronunciarse sobre esto y trabajar sobre esto a ver si está bien hecho el remate o no. ¿Se puede saber dónde se hizo el remate ahí? ¿Sale la dirección? Sí, el remate acá se habría hecho en el Centro Cultural Doctor Adolfo Calle, Primitivo de la Reta 1042, en la Ciudad de Mendoza. ¿En el año 2000? ¿De 2010? No, 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 en el año 2000. ¿En el año 2000? En el año 2000, sí. ¿El reloj estaba completo, digo, con el mecanismo y todo? Tal mecanismo, no sabemos si funciona o no, faltaría el vidrio nada más. Esto es lo que le puedo decir, no hay otra cosa. Bien, bueno, muchas gracias. La palabra del comisario, aquí, bueno, mostrando, como vemos, el acta de remate que fue comprado legalmente en el año 2000, este reloj. 24 de marzo del 2000. Llegó al que se encontró en la publicación, 24 de marzo del 2000, exactamente. Así que, bueno, pudieron dar con el reloj, pocos días llevó la investigación, pero afortunadamente pudieron dar, como decía el comisario, va a seguir la investigación y tienen que investigar ahora con la Secretaría de Cultura para ver cómo fue todo el procedimiento y cómo fue el proceso para que llegue hasta las manos de estos propietarios el reloj. Perfecto, bueno, Federico, muchas gracias por la información.